Yo no sé qué será, lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Decida tonto, si lo permite monitorear no es tonto Si tú me dejas en la merced de este monto Y ponte el traje que te traiga tonto Olvídate del tonto aquel Tú vas a fumar y yo a beber Le estás oscuro y mami nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así, tú me tienes así Baby de ti pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di Es lo rico que te di Y la última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Yo me la paso aquí en el fin de la mente Tengo un porco pensando en el día en que no sé todo esto Hice mi que food No te cuento en ti como mi chico La única que me pone beca cuáres tú Y no hay colmen que te borre, corre Contigo que el nene siempre se corre Sabe que fue tu llamarme cuando te ensorres Que yo me la paso pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te lo metí Me viva el perro Me vuela de tus lunares Y tus tatuajes Y lo rica que te ves con trajes Te velado toda la noche Esperando tu mensaje Con el fin pa' llegarle Con el fin pa' azotarte Si el polvo es bueno, no te escarles Ya vi toda la fecaría que tú compartes Y me estén pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Yo no sé ¿Qué serás? Lo que tienes que me enloquecerá Estas cosas en la vida solo una vez que dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Baby, de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Che, baby, man Joel y Randy Hey, no me mongamos Tess, Katie La familia Let's go Y aquí ¿Cuál es tu pinga? Tú Me